Hace 16 años tomé una decisión que cambió mi vida, dejar a Argentina. Me animé a vivir en un país con una cultura y un idioma distinto. Me acuerdo de los primeros inviernos canadienses, tan diferente a lo que conocía. Como Portenia, acostumbrada al caos de las avenidas y a las luces de los teatros de Avenida Corrientes, fue todo un cambio. Encontré tranquilidad en la naturaleza, en sus bosques y en sus lagos imponentes. Y con el tiempo descubrí el gusto por la montaña, que me conecta y me hace apreciar este lugar que hoy llamo hogar. El regalo más grande que Canadá me dio son mis cuatro hijos. Cada día aprendo con ellos y cultivo mi amor por mis raíces. Agradezco eternamente a Mike por formar una familia que me hace sentir completa a kilómetros de mi país. Aunque esté lejos, mi esencia sigue siendo la misma. Mi vida está llena de aprendizajes mezclando dos mundos. Y eso es lo que la hace especial. Gracias Canadá por darme la familia que tengo. Y Argentina por ser mi refugio y mi esencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!